¡Hola a todos! Soy TheMás6Basket, Kawaii Leonard, Kawaii Leonard, ¿qué estás liando después de 7 temporadas? 16,3 puntos de media con la camiseta de Texas, un anillo, un MVP de las finales, un premio, el mejor defensor del año y dos All-Stars, se quiere ir, se quiere ir de San Antonio, estaba en un equipo donde había, ya había conseguido la grandeza un equipo donde era el pilar fundamental, uno de los mejores equipos de toda la historia, una de las mejores organizaciones y direcciones de toda la historia, tenías, bueno, tienes a Greg Popovich, ¿por qué te vas? ¿qué está pasando? Cuando ayer saltó la gran bomba, nos informó Jabari Young, de San Antonio Express News, que Kawaii Leonard ya no quiere seguir ni un minuto más en los San Antonio Spurs y que quiere pedir el traspaso, que va a hacer todo lo posible para forzar su salida Luego salió más información, ¿no? de Shem Sherrani, que decía que Kawaii Leonard, el jugador, estaba incómodo, ¿no? que había crecido de una manera incómoda, ¿no? estaba ahí, que no se sentía a gusto y que habían cosas que no le gustaban ya que le habían hecho decidir esa salida, desde hace tiempo, ¿eh? desde hace tiempo Luego Adrian Gognarowski, como estáis viendo, periodistas importantes, periodistas con una altísima reputación añadió, la preferencia para el nuevo destino de Kawaii Leonard son, bueno, es la ciudad de Los Ángeles especialmente los Lakers, aunque también estaría interesado en Los Ángeles Clippers ¿Cómo tienes que estar para estar interesado en los Clippers? Sí, a ver, mucho respeto para los Clippers, pero es una franquicia, a ver si me entendéis que tal vez ha sonado un poco mal y si hay fans de Clippers, no quiero que sea ofensivo ¿Cómo puedes estar interesado en una franquicia que es perdedora? que no tiene, bueno, que últimamente lo ha pasado bastante mal, que tampoco tiene un proyecto muy sólido ¿Quién tienen por ahí? Blake Griffin se marchó, Chris Paul se marchó, The Andres Jordan se va a ir aunque lo bueno es que estás en Los Ángeles y oye, Los Ángeles tiene capacidad para hacer un equipo competitivo Realmente no me disgustaría que Kawaii Leonard se fuese a Los Clippers, imagínate que llega Kawaii Leonard y ya tienes un atractivo importante y podría pescar a otros agentes libres Molaría ver a Los Ángeles Clippers arriba A ver, otra cosa, a mí ese equipo que tenían Los Clippers con Chris Paul, Blake Griffin, The Andres Jordan Paul Pierce, Josh Smith, yo qué sé, que había mucha gente, Jamal Crawford, Jayce Redick A mí me encantaba, a mí me encantaba, pero amigos míos, ya sabéis lo que pasó en Clippers y no quiero que le pase eso mismo a Kawaii Leonard Más cosas, Ian Bigley, otro periodista importante Dijo, gente cercana, Kawaii Leonard ha expresado el deseo de que el jugador juegue a New York En New York, a los New York Knicks, más de lo mismo, más de lo mismo Misma situación que Los Ángeles Clippers Sí, un equipo con gran mercado, un equipo, bueno, New York Knicks en este caso un equipo histórico Pero las últimas temporadas, sí, miramos las últimas temporadas de New York Knicks No, no, no te transmiten optimismo, no, no te aseguran una garantía de éxito Dices, bueno, qué hay por ahí, tenemos a un Porzingis que está lesionado, veremos cómo vuelve Llega Kawaii Leonard, que también ha estado lesionado y únicamente ha podido disputar nueve minutos ¿Qué tenemos por ahí a Michael Beasley? ¿Se viene el Big Three con Michael Beasley? No lo sé, no lo sé, ya tomarán una buena decisión Y claro, New York Knicks, puedes pensar, pero oye, ¿y si llega Kyrie Irving? ¿Y si llega Kyrie Irving? Porque Kyrie en su etapa de Cleveland Cavaliers ya dijo que quería jugar ahí Hombre, la cosa cambia, imagínate a Kyrie Irving, Porzingis y Kawaii Leonard, ¿eh? Un equipo, un equipo que se le pone la cara un poco de anillo, ¿eh? Y ganar un anillo en New York Knicks, eso sí que ya amplía tu legado de una manera realmente importante Bueno, va, nos informan también que hay bastantes equipos que pueden ofrecer un mejor pack de jugadores que los New York Knicks Los New York Knicks se comenta de la siguiente, bueno, se comenta la siguiente oferta En Scanter, sea un interior que te puede anotar fácilmente 20 puntos por partido Sí, es un gran, es un gran anotador, sería En Scanter, Fran Nillikina Esa joven promesa que draftearon los Knicks, creo que es francés, ¿no? Que, bueno, ha anotado pocos puntos, pero tiene el potencial para ser un buen jugador defensivo y también a nivel ofensivo En Scanter, Fran Nillikina, Lens Thomas, el pick número 9 y la primera, el primer pick del 2020 Bueno, un pack que no está mal, pero claro, estamos ahí haciendo una oferta para conseguir a Kawaii Leonard Y seguramente no será suficiente para los San Antonio Spurs A no ser que metan a Porzingis ahí, un Porzingis por Kawaii Leonard, un Porzingis, un pick del draft Y algún jugador por Kawaii Leonard no lo van a conseguir Dudo que lo consigan, pero claro, los New York Knicks no van, bueno, yo dudo, dudo Que vayan a meter a Porzingis en un traspaso para conseguir a Leonard Porzingis es más joven, tiene la confianza del equipo, del nuevo entrenador Por lo tanto, ya descartamos ese escenario Y atención, 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 que Kawaii Leonard la próxima temporada puede ser agente libre Si se sale de su contrato, ahora que los New York Knicks no se les vaya la cabeza Y hagan una locura, metan a Porzingis Kawaii Leonard llega, pero juega un único año Y luego se va, si no le aseguran la continuidad Que no apuesten de una manera fuerte Bueno, va, también, Los Ángeles Clippers Los Clippers están trabajando Volvemos a Los Ángeles, ya hemos ido a New York Volvemos a Los Ángeles, como sabéis, recapitulamos un momento Recapitulemos La preferencia es Los Ángeles Especialmente los Lakers, pero Kawaii Leonard también estaría interesado en los Clippers Ojo, porque Los Clippers están contentos Los Clippers están con fuerza Y ya están trabajando en una gran oferta Una oferta muy jugosita Una oferta ahí, que bueno, que San Antonio no puede rechazar Pero claro, ¿cuál es esa oferta? Porque repito, son Los Clippers, eh Tampoco tienen muchísimas superestrellas Bueno, yo he hecho ahí unos análisis Y lo que podrían ofrecer son Los dos picks de primera ronda que tienen en este draft El pick número 12 y el pick número 13 Oye, no es el pick número 5 ni el pick número 3 Pero tampoco está tan mal Un 12 y un 13 está bien Además de Tobías Harris Un jugador que está súper infravalorado Uno de los más infravalorados de toda la liga 18 puntos por partido 20 puntos Podrían meter por ahí a Lou Williams Incluso a Galinari Bueno, Galinari, Lou Williams, Tobías Harris Pero he leído una cosa que me ha gustado Bueno, que me ha gustado Que también tiene lógica Pero no sé yo si los San Antonio lo van a aceptar Dicen lo siguiente Patrick Beverley Un base defensivo Un base, uno de los mejores bases defensivos De toda la NBA Y a eso Greg Popovich le gusta Luego meterían por ahí a Tobías Harris Un anotador espectacular A Wesley Johnson Y los dos picks de esta primera ronda El 12 y el 13 Será suficiente Será suficiente Estamos hablando de Kawhi Leonard Que sí que ha jugado muy poco Ha estado lesionado Pero mirad, bueno Recordad, pensad en lo que hizo La temporada pasada Descomunal ¿Y qué pasa con el otro equipo de Los Ángeles? Sí, estamos hablando mucho de Clippers Pero los Lakers Los Lakers también están ahí apostando fuerte Si no llega LeBron Si no llega Paul George Kawhi Leonard Es una opción Bueno, tal vez es una mejor opción Que Paul George Yo en mi equipo prefiero A Kawhi Leonard que a Paul George No sé vosotros Pero yo me quedo con Kawhi Leonard Lo que está claro es que Si los Ángeles Lakers quieren a Kawhi Leonard Tendrán que meter como mínimo A dos de estos jugadores Kyle Kuzma Lonesa Ball Brandon Ingram O Josh Hart Al menos dos de estos cuatro jugadores Más Pigs del Draft Algún Pic O yo que sea Luol Deng Les metes el contrato tóxico de Luol Deng A ver si te lo puedes sacar ya Mínimo dos de estos jóvenes Te tendrían que salir Y Pigs del Draft Te repito Pigs del Draft Y algún otro jugador Hombre Para San Antonio Tampoco está tan mal Teniendo en cuenta Si saben que Kawhi Leonard No quiere jugar en San Antonio Si al final Bueno, si saben que A no ser que me traspasen No voy a jugar Se queda ahí en el banquillo Juega sin ganas Está desmotivado Esa actitud afecta al grupo Pues oye Qué mejor que recibir A jóvenes talentos Brandon Ingram Puede llegar a ser muy bueno Lonesa Ball Más de lo mismo Kyle Kuzma Más de lo mismo Y si te llegan además Pigs del Draft Y algún otro jugador de rol Algún jugador ya consagrado Un jugador más veterano Oye, mejor eso que nada Mejor eso que nada Pero yo creo que también Pueden encontrar Otras ofertas Porque la gran mayoría de equipos Atacarán Y no te lo pierdas Porque según Adrian Gojnarowski Hay otro equipo Tenemos otro equipo Ahí en la puja Los Boston Celtics Unos Celtics Que en el mes de febrero Ya lo intentaron Ya, ya, ya Hicieron una llamadita Una oferta Pero San Antonio dijo Naná y nada de nada Pero volverán Volverán al ataque Ahí con los tanques Con los misiles Ahí con el ejército puesto ¿Qué podrían ofrecer Los Celtics Y que es un equipo Que realmente tiene Los activos Los jugadores Los picks Necesarios Para que San Antonio Oferte Hay oferte Acepte 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 Ojo Hay muchas variables Podrían ofrecer A Terry Rozier Que ha hecho una temporada Brillante A Jalen Brown Y un pick Del draft Sí Estás perdiendo bastante Jalen Brown Un jugador joven Un alero potente Físico Defensivo Ofensivo Un todoterreno Y Rozier Ya hemos visto Lo que ha hecho este año Y un pick Tal vez es mucho Pero es que te llega A Kawhi Leonard Uno de los mejores Aleros De todo el mundo Un jugador Defensivo Ofensivo Excepcional Y sigue siendo joven No está mal Menos de eso No puedes ofrecer Otra variable A ver También he leído cosas De Jason Tatum Rozier Y un pick Yo Jason Tatum No creo que No lo traspasaría O si Traspasaríais a Tatum Rozier Y un pick Por Kawhi Leonard Es que Jason Tatum Lo que nos ha demostrado Este año Nos ha dejado Nos ha dejado Aquí un mensajito Diciendo Voy a ser la próxima Gran super estrella De la NBA Voy a ser el próximo MVP Dentro de unos años Y yo con Jason Tatum Me lo pensaría mucho Me lo pensaría mucho Pero con Jalen Brown Y Rozier Seguramente aceptaría Tú imagina por un momento Imagina este quinteto Kyrie Irving Bueno Kyrie Irving Gordon Hayward Y Kawhi Leonard Pueden jugar de escoltadero Los dos Jason Tatum Y Al Horford El upgrade que haces El salto de calidad que das Es bestial Más ofertas También he leído Jalen Brown únicamente Y Pixel Draft Yo creo que al menos Dos jugadores tienes que meter ahí Porque estamos hablando De Kawhi Leonard O incluso Una buena opción Sería meter a Gordon Hayward Si a ver Sería un poco Un poco Un poco duro Has fichado a Gordon Hayward No ha jugado nada Únicamente un partido Se lesionó en el primer partido Contra Cleveland Y ya lo traspasas A nivel moral A nivel de sentimientos Es una cosa Una cosa un poco fea Pero amigos míos La NBA es un negocio La NBA It's a business It's a business Y eso los jugadores Los equipos Y mucha gente lo sabe Por lo tanto Yo creo que tampoco Sería una mala opción Teniendo en cuenta Que Jalen Brown Y Jason Tatum Son mucho más jóvenes Y que lo están haciendo muy bien Y que tienen un futuro brillante Gordon Hayward Hombre Un jugador Uno de los mejores aleros De la NBA Tal vez San Antonio Es lo que está buscando Un reemplazo De Kawhi Leonard Te llega Gordon Hayward Uno le está Un jugador ya consagrado Bueno Pero claro Los Celtics No sé hasta qué punto Estarán dispuestos A perder a Gordon Hayward No lo sé Ha jugado un partido Pero cosas más raras Se han visto Y finalmente Hablando de los Celtics Que tienen muchos jugadores Para dar Kyrie Irving Kyrie Irving También se comenta algo De Kyrie Irving Kyrie Irving De hecho Antes de ir a Boston Ya dijo Que San Antonio Era un equipo Que le encantaría jugar Por lo tanto No estaría No estaría Descontento Pero ojo Con esta información De Adam Himmelsbach De Boston Globe Ha dicho Que una fuente Le ha dicho Que Kyrie Irving Está contento En esta franquicia Está contento En los Celtics Y que además Además está pensando En estar muchos años En los Celtics Se quiere quedar A largo plazo Vamos a hacer un resumen De momento De los equipos Que ha comentado El equipo Que tiene Los mejores activos Las mejores piezas Para conseguir A Kawhi Leonard Es los Boston Celtics Son los Boston Celtics Pero tenemos más equipo Tenemos más equipos Kevin O'Connor Nos comenta Que los Sixers Siguen por ahí interesados Y como ya sabéis El pack sería Pues seguramente Dario Saric Markel Fultz El pick número uno Del draft Yo que sé Robert Covington Hay muchas variables Y también tienen Muchos activos Importantes Y ojo con esto Ojo con esto Hablando de los Sixers David Griffin El ex general manager De los Cleveland Cavaliers Ha dicho Ha informado Que los Sixers Van a hacer movimientos En este draft Porque se quieren meter En el top 5 De este draft Actualmente tienen El pick número 10 9 9 10 10 No creo que es el 10 Voy a buscarlo Si actualmente tienen el 10 Pero no 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 es suficiente Para ellos Quieren el top 5 Y podrían meter En ese traspaso A Markel Fultz El número uno Del último draft Si Podrían meter A Markel Fultz Para subir A esa quinta posición Tenemos más Tenemos más destinos De caballi Leonard Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers Sí Cleveland Cavaliers También está saliendo Con fuerza Cleveland quiere hacer Todo lo posible Para retener a LeBron James Y darle ese super equipo Que está buscando Es muy complicado Porque Cleveland a nivel salarial No tiene espacio salarial Están ahí hipotecados Pero tendrían que hacer Muchos traspasos A ver Por poder es posible Pero va a ser muy complicado A ver ¿Qué podrían ofrecer? Kevin Love Jugadores Por ejemplo Kevin Love Osman No sé George Hill Será suficiente El pick número 8 Ese pick número 8 Sí que tiene valor Otra oferta que he leído George Hill Kyle Korver Seth y Osman Laren Jr Y el pick número 8 Te llegan ya jugadores Más grandes Más jóvenes Veteranos De rol Tiradores Y un pick Bueno Hombre Cleveland Cavaliers Aquí tiene que ser agresivo Y tiene que estar super activo No tiene ni que dormir La única opción De que LeBron James Se quede en Cleveland Pasa por Kawhi Leonard O pasa por Paul George Pasa por conseguir A una estrella Que venga a su equipo Si le dicen a LeBron Oye No te vayas de Cleveland Todavía porque estamos a punto De conseguir a Kawhi Leonard Quédate aquí Quédate aquí Vamos a hacer otra locura Si tenemos que pagar mucho más dinero Lo vamos a hacer Si Cleveland pierde a LeBron No pierde únicamente a un jugador Pierde dinero Pierde Pierde De todo Pierde Bueno Pierde Pierde una de negocio Que el propietario de Cleveland Está sufriendo ya Está sufriendo ¿Y qué pasa con Portland Trailblazers? Un equipo que el año pasado Bueno Antes del inicio de la temporada pasada Estaba como loco Buscando un alero Estaba ahí Carmelo Anthony Carmelo Anthony Carmelo Anthony Y al final Carmelo Anthony No lo consiguieron Unos Blazers Que se han visto ahí Superados en playoff Ha llegado el momento De apostar duro Por Kawhi Leonard Y si ofreces a CJ McCollum Y algún pick del draft CJ McCollum Y un pick del draft Para conseguir a Kawhi Leonard Los San Antonio Spores Reciben a un jugador Buenísimo Un escolta brutal Un escolta anotador Y los Portland Trailblazers De Damian Lillard Kawhi Leonard Piénsalo bien Piénsalo bien Porque no me disgusta Y Sacramento Kings Unos Kings Que no saben si van a elegir A Michael Porter Jr. En esa segunda posición Ese pick del draft Ese segundo pick También lo podrían utilizar Incluso para conseguir A Kawhi Leonard Tú haces un pack Con el pick número 2 Y los jugadores Que tengas por ahí Le ofreces a San Antonio Y San Antonio dirá Me lo voy a pensar Me lo voy a pensar Ese pick número 2 Si lo saben mover bien Los Sacramento Kings La pueden liar mucho Pero ojo Kawhi Leonard Ojo Kawhi Leonard Porque si aceptas Ser traspasado Perderías 31 millones de dólares Como sabes San Antonio Spores Te ofrece una renovación De 5 años Un super máximo De 219 millones Si aceptas Ser traspasado Únicamente Bueno únicamente O únicamente Podrías ganar 188 millones Que no está nada mal Dame un poquito para mí Y luego vamos Con los Timberwolves Unos Timberwolves Que únicamente Hay malas noticias Primero que Jamal Crawford Se quiere ir O está buscando Un contrato mejor Luego la relación De Carl Anthony Towns Con el entrenador Que Carl Anthony Towns Parecía ser Que estaba más fuera Que dentro Que estaban a punto De perder su jugador Franquicia Y ahora seguimos Para bingo Jimmy Butler No está contento Con Andrew Wiggins Nos informa Sin Divinity Dice que Bueno Butler Duda de jugar Con Andrew Wiggins Por su baja ética De trabajo Y su actitud Tan mala en defensa Una cosa que le pone De los nervios Y que no quiere No quiere jugar Con un compañero Que no defiende Que no está ahí Trabajando al 100% Y además Tom Thibodeau Entrenador de los Timberwolves Ya dijo lo mismo Que tiene las mismas Preocupaciones Y si quieres añadir A más personas El propietario de los Timberwolves Ya dijo Que espera ver más De Andrew Wiggins En el octubre En el último octubre Wiggins firmó Una extensión De 5 años Por el máximo A ver Es cierto Es cierto que sí Que esperamos Un poco más De Andrew Wiggins Antes de que llegase A la NBA Se hablaba Del próximo LeBron James Y de momento Si es un buen jugador Pero se ha limitado Se ha frenado Un poquito Bueno cracks Esto ha sido todo Dale like al vídeo Que ayuda a ir sacando más Un abrazo para todos Y un saludo para Julián Sánchez Vito Campe Bueno Julián Sánchez Que creo que es Su cumpleaños Dentro de poco El lunes Creo que es el Felicidades Para Vito Campe Marcos García Aeorcis Garci O No Garci 0 Garci 0 Creo que era Iñaki García Y Alejandro Barranco Pérez Es que claro Apunto una redondita así Y no sé si es una O No sé si es un 0 No lo sé Bueno cracks Un abrazo Y nos vemos Muy pronto